Bueno, nosotros somos el equipo 12 que está compuesto por Evelyn, Haciel e Ismael. Nuestro tema es sobre la plataforma de arranque de un disco ya particionado. Para empezar vamos a particionar nuestro disco, para ello nos vamos a Inicio, Equipo, vamos a Administrador, Administrar, vamos a esperar poquito, aquí vamos a Administración de Equipos, en esta ventana vamos a Inición de Discos, ponemos un poquito, bueno aquí vemos nuestro disco duro, ya particionado, como viene de fábrica pues viene ya particionado. Lo que vamos a hacer, vamos a esta Recovering, le damos Reducir Volumen, este aquí está. Vamos a hacerlo fácil, le damos a hacerlo de 10.240, que sería 1 GB, le damos a Reducir, le damos a Nuevo Volumen, Siguiente, 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 aquí ponemos la letra que queramos, F, Siguiente, aquí el tipo de sistema que vamos a instalar, NTF, Siguiente, Siguiente. Ya que tenemos las particiones vamos a configurar Windows para que aparezcan las listas, nos vamos a Inicio, Equipo, clic derecho, Propiedades, aquí nos aparece toda la información del sistema operativo que ya tenemos, nos vamos a Configuración avanzada del sistema, en Inicio y Recuperación seleccionamos Configuración y seleccionamos Mostrar la lista de sistemas operativos por 30 segundos, Aceptar, Aceptar, Cerramos y ahora vamos a instalar el nuevo sistema operativo en la nueva partición que ya hicimos. Ahorita nos vemos. Bueno, aquí estamos viendo las particiones que tenemos, bueno, las particiones que acabamos de hacer, en Siguiente, aquí estamos instalando Windows, una copia nueva de Windows y se tarda unos 10, 15 minutos. Bueno, aquí ya tenemos nuestra segunda copia de Windows, vamos a ver aquí el discurso, aquí ya tenemos particionado anteriormente nuestro equipo, aquí vemos que nuestra segunda partición es C, con un espacio de 2 GB y dos espacios de almacenamiento, aquí tenemos la otra partición, que es la que tenemos en C, aquí tenemos el otro sistema operativo, vamos a ver aquí el sistema de archivos de Windows y los de programas, ahora vamos a ver la plataforma de arranque, que para eso vamos a reiniciar. Bueno, aquí ya se muestra la plataforma de arranque de los dos sistemas operativos que instalamos, ¿cuál queremos elegir para iniciar? Es la, como tenemos por default, esta, que es la que acabamos de instalar y esta es la que tenemos antes, vamos a iniciar por la que tenemos antes. Buenas tardes a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ya tenemos Windows abierto, con la partición que tenemos antes que será la primaria, vamos a ver el escudero, vamos a equipo, ya con esto damos por terminado, aquí tenemos dos particiones con dos diferentes versiones de Windows, pero con dos, y por esto hemos terminado ya nuestra clase, preguntas, sugerencias, ahí nos dicen.